Ahí va mi mensaje especial A todos los que nos traicionaron Si quieren ver sangre verán Si quieren verdad ser humano Y vas a cerrar tus ojos para ver Ahí va este mensaje especial A todos los que nos ayudaron Y vamos ahora a viajar De aquí hacia lo sagrado Y vas a cerrar tus ojos para ver 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 Ahí va este mensaje especial A todos los que nos traicionaron Si quieren ver sangre verán Si quieren verdad ser humano Ahí va